...todas las posibles notas falsificadas, no conozco si esta fuera o no, pero lo único que puedo manifestar es que el reglamento de ética del Senado es una comisión que en realidad recibe las pruebas de cargo, de denuncia y de descargo de un senador por faltas que están definidas en el reglamento de ética. La comisión de ética no es un ente investigativo y aquí hay el error de comunidad ciudadana, envían a la comisión de ética para tratar de investigar, entonces no conocen el reglamento, no han leído el reglamento, no investiga la comisión, recepciona denuncias contundentes de faltas, por lo tanto seguramente va a tomar decisiones, será pues la directiva para aceptar o rechazarla, porque cumple una serie de requisitos la denuncia y tiene que presentar pruebas, testigos, etc. Eso dice el reglamento y aquí solamente pide investigar. Si quieren que se investigue una falsificación, la entidad en esta institución o cualquier otra es la fiscalía y la policía. Yo les pido a la comunidad ciudadana que cumpla la norma, no tiene nada que ver la comisión de ética en este tema. Si existiera falsificación, tienen que enviar al Ministerio Público y a la policía para que verifique la posible falsificación.